Erika soltala tranquilicenme señora soltala Erika se te va a caer a ese biquito soltala 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 que la de soltara te digo una pendeja de soltala soltala y usted tambien mona pendejo suerte soltala Erika ve soltala me que la de soltara me una cerota esta me soltala 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 Erika soltala Erika Erika soltala mona pendeja una cerota Erika ya vas a ver mona si vas a ver vieja puta coma mierda esta una verga la 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 Vení para esa puta de culera, cárgame. Puta mano, yo no sé para qué te andas metiendo con este mono perdejo, este mono cerote. No, tío, vaya a ser la mierda de aquí, no lo quiero ver, madre. Ah, sí, va entre todos los tímenes. Calla la mierda de aquí, mono cerote, petejo, patejo, patejo abajo, mono cerote, venga. Yo no sé para qué puta te andas metiendo con este mono cerote. Ay, esta maita me va a montar perdejo. Este cerote cobrador es de 940, pero esta no puede ser. Y usted no está diciendo nada, que usted no, 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 no. Véjate la mierda de aquí, no, 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 no. No te quiero ver, monаете. Toma mierda vieja cerota, vale verga, me.